Ser artista en cualquier faceta es complicado y muchas veces se tiene que luchar con las uñas para lograr permanecer. Pérez Celedón es una zona donde existe gran talento, pero aunque existe también el apoyo de varios frentes, a veces se necesita más. Uno de esos ejemplos de lucha es Doña Ana Isabel Navarro, quien acepta que tiene que trabajar muy fuerte para mantenerse en su sueño de ser pintora, actividad que comenzó a realizar desde hace dos décadas. Bueno, realmente ser pintor es más que es un sueño, es de verdad hacerlo con el alma y porque realmente se necesita demasiada paciencia, cuesta muchísimo el apoyo, digamos no hay apoyo realmente y bueno, gracias a Dios yo siempre he tenido la suerte, la gran dicha de contar con el apoyo de mis familias, de mis papás y de mis clientes, en realidad, a pesar de que es muy difícil, digamos hoy día, desde hace 20 años atrás más difícil, pero siempre he tenido la guía de Dios que me ha ayudado a seguir mi sueño, que es poder hacer lo que me gusta. Doña Ana Isabel expone sus pinturas en varios lugares, pero acepta que la venta se vuelve complicada, pero su recomendación es seguir luchando y nunca desfallecer en la intención de cumplir los sueños que cada persona se proponga, más cuando se trata del arte. Vender, vender, pero bueno, cuando uno pinta y hace las cosas con el alma, las cosas le salen bien, trabaja con esfuerzo, pinta bien o trata de hacer las cosas bien, Tiene buenos clientes, la gente lo prefiere y siempre he tenido con esa gran suerte de que la gente me prefiere y he logrado salir adelante, vender mis pinturas. Desde hace 20 años comenzó a pintar un sueño cumplido para esta mujer de las mesas de Pejibaya, aquí en Pérez Celedón. Hace alrededor de 20 años me dedico exclusivamente a hacer exposiciones, a pintar cuadros y en diferentes partes del país hago exposiciones. Este es un ejemplo de dedicación y entrega para mantener vivo el sueño de pintar.